Estuvimos muy atentos a lo que pasaba en Argentina con este paro, esta huelga general, pero en nuestro país hay una huelga, huelga local, interrumpida que lleva 13 días, se cumplen hoy ya, de los trabajadores del Hospital Clínico de la Universidad Católica y resulta que los funcionarios aseguran que muchos pacientes no han sido atendidos debido a esta paralización. Conozcamos detalles, qué es lo que está pasando, por eso que vamos a saber en voz de Caterina Ibañez qué sucede a esta hora en algún punto de la capital, me imagino que ahí muy cerca del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Katy, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy cerca del Hospital Clínico de la Universidad Católica, en específico en las afueras de la Casa Central, en plena Alameda. Esto es lo que sucede a esta hora, hay un grupo importante de trabajadores que ha llegado hasta este punto, como ha sido un poco la tónica también durante estos 13 días de huelga en el que está este sindicato, son 1.600 trabajadores que están adheridos a esta movilización, con el objetivo de poder obtener algunas mejoras respecto al proceso de negociación colectiva que no tuvo buen término y donde ellos reclaman, entre otras cosas, por ejemplo, un aumento de remuneraciones, un ajuste en un 5%, además de un bono de 450.000 pesos por término de conflicto, a lo que se suma también el pago del 50% de los días que han estado en huelga. Y esta ha sido una de las formas que han utilizado para dar a conocer sus demandas. Están ahora en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, se han apoyado de diversos grupos y durante la mañana estuvieron bien temprano, a partir de pasadas las 6 de la mañana, en la esquina de Alameda con Portugal. Si durante la jornada de ayer hubo algunos problemas en el tránsito, de hecho, se fueron algunas personas detenidas, entre ellas el propio presidente del sindicato. En esta oportunidad la situación ha sido bulliciosa, pero sin impedir por lo menos el tráfico. Durante la mañana estuvieron, mientras el semáforo se ponía en rojo, acercándose a la calle con sus carteles, con sus consignas, y posteriormente, una vez que el semáforo daba verde para los automóviles, se hacían a un lado y no provocaban mayores inconvenientes. De todas maneras hay que mencionar que Carabineros ha tenido un resguardo permanente, está incluso acá con una unidad que es reducida, pero de todas formas es una unidad de fuerzas especiales ante la posibilidad de que acá se genere algún tipo de conflicto, algún problema, en el sentido de que pueda alterar el tráfico, que además hay que decir que estamos en hora punta y hay una cantidad, claro, de personas que circulan por este lugar y que podrían ver afectado su tráfico producto de esta movilización. Y decías tú también, Germán, en la introducción, que son casi 15.000 pacientes los que no han podido recibir atención en estos 13 días de huelga, así por lo menos lo he informado en las últimas horas del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Unidades como la de urgencia, unidades como la de maternidad, no están operando producto de lo mismo y los trabajadores que sí están cumpliendo funciones que son los trabajadores profesionales que están agrupados en el sindicato de profesionales, han tenido que redoblar sus esfuerzos, que redoblar los turnos y claramente tener una presión mucho mayor sobre el trabajo con los pacientes para poder atender, obviamente, todas las emergencias y todos los tratamientos que están en pleno curso. Así que eso es lo que ha provocado esta huelga que mantiene entonces a estos trabajadores en el frontis de la Universidad Católica. En esta oportunidad, la particularidad que han tenido, han decidido venir en pijama muchos. Esa ha sido la forma en la que hoy se están manifestando desde bien temprano, con bastantes sonidos, ustedes lo perciben en el ambiente, no pasando desapercibido, con sus banderas y con las consignas entonces a la espera de poder finalmente concluir con un acuerdo que han estado buscando, que se acerca, como les decía yo, a la principal piedra de tope, es lo que ellos piden, el 5%, la oferta más cercana que ha hecho la directiva ha sido del 3%, así que la situación por lo menos, por ahora, está lejos de poder solucionarse. Así que con esta imagen, yo tengo alguna dificultad obviamente para escucharlo por el ruido, así que con esta imagen despedimos el despacho y obviamente quedamos atentos a cualquier novedad. Claro, ahí vemos esta manifestación con pijamas bastante especiales, algunos diseños, de esta movilización que están ahí a un costado de la Alamea, para quienes están viendo esto, estos friends en el frontis, lo decía Katy, frontis de la Universidad Católica, la Casa Central, en la vereda, hasta ahora no ha existido problema en la interrupción del tránsito, que sí se vivió en dos jornadas anteriores ahí en la esquina de Portugal con la Alamea, una manifestación hasta el minuto muy tranquila, a un costado de esta huelga que ya se extiende por 13 días. Katy, muchas gracias por la información, por supuesto vamos a estar en contacto más adelante, ahí tú nos llamas y nos reencontramos, que estén muy bien. Y mientras vemos estas imágenes, los invito a que vayamos a una pausa, volvemos muy pronto.